¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal, yo soy el divulgasaurio. Los dinosaurios de cuello largo o saurópodos son los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido. Aquí encontramos a dinosaurios tan icónicos como Diplodocus o Brachiosaurus. Sin embargo, hay uno que si bien no es tan conocido dentro de la cultura popular ni tan masivo como sus congéneres, fue uno de los saurópodos más exitosos y abundantes de su tiempo, Camarasaurus. Camarasaurus proviene de los términos griegos, cámara o cavidad, y de sauro, lagarto o reptil, por lo que literalmente se traduce como lagarto de cámara, esto en referencia a las cavidades que este dinosaurio presentaba en las vértebras, de las cuales hablaremos más adelante. Este dinosaurio fue descrito por Edward Drinker Cope en 1877, a partir de unas vértebras encontradas en Colorado, formación Morrison, Estados Unidos. Camarasaurus vivió a finales del periodo jurásico, concretamente hace 155 a 145 millones de años, entre las edades del quimedrigiense y el titoniense, habiendo sido hallado en los estados de Nuevo México, Colorado, Utah y Wyoming. En cuanto a sus dimensiones, a este dinosaurio se le estiman entre 15 y 23 metros de largo, 4,5 a 8 metros de alto, y un peso que varía entre las 20 hasta más de 40 toneladas. Camarasaurus pertenece al grupo de los saurópodos, comúnmente conocidos como dinosaurios de cuello largo, a su vez se encuentra dentro del clado macronaria, que significa literalmente nariz grande, que, como su propio nombre indica, los miembros de este subgrupo se caracterizaban por poseer amplias fosas nasales. Dentro de macronaria, encontramos a la familia Camarasauridae, la cual está principalmente representada por cuatro especies, Camarasaurus grandis, Camarasaurus lentus, Camarasaurus supremus y Camarasaurus lewisi. Camarasaurus grandis era la especie más antigua y la segunda en tamaño, Camarasaurus lentus fue la segunda especie más antigua, y poseía un tamaño más moderado que la anterior. La más grande de todas, Camarasaurus supremus, tenía unas vértebras del cuello más largas y costillas cervicales más cortas. Por último, Camarasaurus lewisi, aunque era la más pequeña de las cuatro, poseía proporcionalmente un cuello más largo. El cráneo de Camarasaurus era cuadrangular y aunque portaba grandes fosas o fenestras, era bastante robusto en comparación con el de otros saurópodos como Diplodocus. Las fosas nasales se encontraban encima de las órbitas, de forma similar a los tapires modernos. Esto ha hecho sugerir que los saurópodos podrían haber tenido una especie de trompa. Esta condición a día de hoy carece de evidencia sólida. La boca de Camarasaurus estaba provista de unos dientes con forma de espátula, de hasta 19 centímetros desde la raíz, que se iban reemplazando continuamente. Grandes y gruesos, si los comparamos con los dientes en forma de varilla de Diplodocus. Un estudio de 2014 comparó la fuerza de mordedura del cráneo de un individuo de Camarasaurus y un Diplodocus, a partir de sus inserciones musculares, obteniéndose la cifra de 483 kilogramos para Camarasaurus y 151 para Diplodocus. Teniendo en cuenta estos datos y la morfología de sus dientes, Camarasaurus se habría alimentado de plantas más leñosas, no teniendo que competir con otras especies de saurópodos por el alimento. Para digerir mejor el alimento, los saurópodos y otros dinosaurios solían tragarse piedras o gastrolitos. Esta conducta, conocida como litofagia, se observa a día de hoy en animales modernos como los avestruces. Aunque robustos, el cuello y la cola de Camarasaurus eran relativamente cortos, si los comparamos con los 9 metros que podía tener el cuello de Brachiosaurus o los 12 metros de cola en forma de látigo de Diplodocus. Las vértebras de Camarasaurus y otros saurópodos presentaban unas cavidades conocidas como pleurocelos, que aparte de aligerar el peso del animal, estaban encargadas de alojar a los sacos aéreos, estructuras que podemos encontrar en grupos de animales como terópodos o aves. Los sacos aéreos en aves están conectados directamente a los pulmones, funcionando como un reservorio adicional de aire durante la respiración. En la inspiración y en la expiración, el aire se va moviendo de un saco a otro, a la vez que pasa a través de los pulmones, haciendo que el intercambio gaseoso se produzca varias veces y generando, por tanto, un proceso respiratorio más eficiente. Siguiendo con las vértebras de Camarasaurus, al igual que en otros saurópodos, poseían una espina neural bifurcada a las vértebras cervicales y a las dorsales, permitiendo con esto una mejor inserción muscular y, por consiguiente, una mayor estabilización y control de la zona. En la región lombosacra, presentaba una expansión del canal neural, cuya función era alojar un gran cúmulo de tejido nervioso. Esto también se observa en aves modernas, donde además funciona como un depósito de glucógeno destinado a nutrir al sistema nervioso central. En Camarasaurus, todo esto le habría proporcionado una mejor coordinación del tercio posterior y la cola. Las extremidades de Camarasaurus eran columnares y muy robustas. El húmero poseía aproximadamente el 70% de la longitud del fémur, junto con la situación de su escápula, hacía que Camarasaurus adquiriera una postura más erguida que otros saurópodos como Apatosaurus. Gracias a esta postura, Camarasaurus podía alcanzar vegetación a mayor altura, no teniendo que competir con ramonadores de porte bajo como Apatosaurus. El miembro anterior poseía una mano que ha perdido la mayor parte de las falanges, solo destacando una garra en el primer dedo. El miembro posterior, aunque carece del quinto dedo, conserva un mayor número de falanges y porta una garra en los tres primeros dedos. Gracias al hallazgo de huellas fosilizadas e impresiones de piel escamosa de las pisadas, se cree que estos dinosaurios tenían almohadillas en manos y pies similares a las de elefantes modernos y tortugas terrestres. Esto quedó evidenciado por un estudio de biomecánica de 2022, donde se analizó la pisada de varios saurópodos, el prosaurópodo Plateosaurus y el elefante africano, observando que la presencia de una almohadilla contribuye a un mejor reparto de las presiones y reduce el impacto durante la pisada, evitando posibles fracturas que se producirían si estos animales carecieran de dichas almohadillas. En cuanto al aspecto externo de los saurópodos, se han encontrado varias impresiones de piel escamosa en distintas especies, concretamente en Camarasaurus, en un espécimen hallado en 1992, se observó un patrón de escamas poligonales en las extremidades posteriores. Teniendo en cuenta esto, posiblemente este animal estaría en su totalidad recubierto de escamas. Es bastante habitual ver a los saurópodos representados en grandes manadas. En el caso de Camarasaurus concretamente, se tiene evidencia a partir del hallazgo de dos adultos y un juvenil entre 1997 y 1998. Esto apunta a que Camarasaurus se movería en grupos grandes o como mínimo en algo parecido a unidades familiares. En cuanto a su desarrollo u ontogenia, a partir de un estudio de 2013, se analizaron los anillos de crecimiento en los huesos largos de un Camarasaurus, deduciendo que este animal llegó a pesar en torno a 14 toneladas, alcanzó la madurez sexual a los 20 años y murió a los 26. Para conseguir dichas dimensiones en un periodo relativamente corto de tiempo, las crías de saurópodos tendrían un metabolismo muy activo, creciendo bastante rápido durante las primeras etapas de su vida. Una vez alcanzaba un estadio más maduro, el metabolismo seguramente se ralentizaría, valiéndose de su gran tamaño para retener el calor corporal y regular con esto su actividad metabólica. A este mecanismo se le conoce como gigantotermia. Concretamente en Camarasaurus, en 2011 analizando los biominerales de diversos dientes, se observó que este animal tendría una temperatura corporal de 32,4 a 36,9 grados centígrados, siendo similar a la de mamíferos modernos. Las hembras de saurópodos depositaban en torno a 30 huevos del tamaño aproximado de un balón de fútbol. Estos eran dejados a su suerte. Las crías, al eclosionar, pesaban cerca de 5 kilogramos, siendo bastante vulnerables ante los depredadores, valiéndose de su gran número y posiblemente de esconderse entre la vegetación para sobrevivir. Un hallazgo muy interesante publicado en 2001, fue un individuo de Camarasaurus que presentaba un sobrecrecimiento óseo en el número derecho, posiblemente debido a un traumatismo previo. Esto habría causado una periostitis y una inflamación de los músculos de la zona, con el consecuente dolor y pérdida de movilidad, dificultando a su vez actividades como el forrajeo o escapar de los depredadores. Camarasaurus fue uno de los saurópodos más exitosos y abundantes de los finales del Jurásico, conviviendo con algunos dinosaurios como Alosaurus, Saurophaganax, Torbosaurus, Ceratosaurus, Ornitolestes, Celurus, Marsosaurus, Diplodocus, Apatosaurus, Varosaurus, Brachiosaurus, Brontosaurus, Camtosaurus, Drosaurus, Othnialsaurus, Othnialsaurus, Estegosaurus, Y Gargoylsaurus. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Con esto damos fin a la primera serie de dinosaurios más importante dentro de la cultura popular y del mundo de la paleontología. Cuando iniciemos la siguiente serie, seguiremos más o menos el orden de tipos de dinosaurios sobre los que hablaremos, así que con esto ya saben que el siguiente vídeo será sobre un terópodo, del cual no voy a revelar el nombre para intentar mantener un poquillo el hype. Y nada, si te ha gustado el vídeo, márcate un iguanodon pegándole un like, compártelo si alguien pudiera estar interesado y suscríbete si no lo has hecho. Un saludo del Divulgazaurio.